Desde aquí, desde Corozal, esta tierra hermosa, te invito a que vivas esta experiencia tan especial en este comienzo de semana. Dios te bendiga, te guarde así como se despierta, como empieza nuestras ciudades, nuestros pueblos, con la alegría, el gozo y la esperanza de un mundo mejor y de una semana mejor. También te deseo lo mismo con el Evangelio de San Lucas, el capítulo 14. ¿Qué dice? Cuando des una comida, una cena, no invites a tus amigos ni a tus parientes, sino a los pobres, que ellos no te pagarán, pero te pagará vuestro Padre del Cielo. Empezar a hacer las cosas no por interés, sino sabiendo que debo hacerlas para una recompensa especial, que Dios sea el que me pague. Eso que antes decíamos no es un capricho, Dios te pague, Dios te pague. Es una manera de decir, no busques tanto la recompensa inmediata, porque esa se va. En cambio, la recompensa que viene de Dios, esa nunca, nunca, nunca se va. Padre amoroso, gracias por esta semana que hemos iniciado. Te pedimos que bendigas esta semana laboral, esta semana académica, esta semana en donde vamos a construir tantas relaciones y tantas cosas bellas. Bendice a cada uno de los que ven este video. Bendice a cada uno de los que ven este video.